La vida es como un trompo, compañeros. La vida gira y como todo gira, tiene colores como el cielo. La vida es un juguete, compañeros. El término de la clave escolar es un momento trascendental en la idea de todo este campo. El primer gran logro y la cierre, enterando a su otro silvestre. Por un lado, el futuro y los mozos es Dios que la guarda. Por otro, debe decir adiós a largos años de recuerdos, juegos y rices, al lugar seguro, a la intuición que lo vio crecer y convertirse en quien hoy es. Así, una culminación como la de hoy está inevitablemente en línea de alegría y tristeza, de sueños y de míos, de la ignorancia de lo mejor en el futuro, a la vez que melancolía por todo lo que se está dejando atrás. Por esto, aunque las despedidas siempre son tristes, debemos sonreír a la moracenda y comprender que los recuerdos, lazos y límites los formados harán que sea solamente un hasta pronto. Al iniciar en este acto para desreír a la celebración que hoy debemos partir, saludemos cordialmente a nuestro director, Don Diego González Úniga, jefe de UTP, señorita Carla Carolina Bramobarga, gerente de Administración y Capital Humano, Don Alberto Toro Covarrullas, encargada por UTP, don Pedro Corral de la Estabia, jefe de departamento, profesores, estudiantes y a toda la comunidad y colegios que se recupen. Con cada año, hoy en el colegio voy a partir con una nueva generación, un nuevo grupo de jóvenes que parten lejos de su hogar, recargando sueños y milagros cumplidos. Sin embargo, la generación de los 20 tuvo una etapa final muy distinta. A la de la mayoría, la pandemia que ha afectado a todo el mundo nos privó de un último año convencional, haciéndonos adaptar rápidamente a una nueva modalidad y estilo de estudio. Sin las clases esenciales, como algo del cuerpo, tuvimos que despedirnos sin poder llegar a cabo muchas de las tradiciones y ritos que todos los cuartos medios están acostumbrados y, a su vez, ser frente a un último año completamente innovador, repleto de certidumbres y nuevas metodologías, por las que no estábamos responsabilizados. A pesar de las similares condiciones con proporción, fuimos capaces de sobreponernos a las certidumbres y vivido un último año, literalmente, en un campo estricto. Renovaron experiencias y ritos, dejando una huella que nací en la historia. Uno de los valiosos ritos perdidos fue en el amanecimiento de los niños de primero básico. Si bien al comienzo de año, en el periodo de clases esenciales, se había planificado, junto con diversas respuestas y actividades de finalizarse, la pandemia limitó la posibilidad de interacción e imposibilitó los proyectos en conjunto que habían obtenido para honrar esta hermosa tradición colegial. Aún en este año tan distinto y complejo para todos, existe un espacio para conservar las tradiciones y en aquel ser como corresponde a los grandes momentos vividos en la etapa de actualidad. Una parte fundamental de este proceso fueron los profesores y el asistente de la educación. Mentores que construyeron los cimientos de la educación, del camino hacia el futuro y a la mesa. Compañeros con los que se quedan lazos, recuerdos y anécdotas, que se alocaban eternamente en el corazón de cada uno. Más que bien los pedagogos, los profesores son un concorrentes grande de la experiencia, que es feliz, personas, prósticos, identidades, que se ganan por lugares de corazón, con su vida y experiencia incondicional, por los recuerdos y enseñanzas que perduran por el resto de la vida. Es imposible no creer con raro, intentar darle un reconocimiento a aquellos que lo acompañan en la base o en la senda que está llegando a su fin. Si bien sería muy complejo lograr expresar con esta actitud la inmensidad de sentimientos que han hecho terminar, Alto del Cuarto ha decidido que entiendes un pequeño homenaje que les exprese todo nuestro cariño pese a la distancia física que los separa. Cada uno de los integrantes de recursos preparó una serie de videos para empezar a resistir por todo aquel, de alguna forma u otra, dejó huella en nuestra trayectoria humana. Hoy queremos darle gracias a nuestra querida tía Mari, quien llegó a acompañarnos en tercero medio. Y con quien inmediatamente formamos lazos gracias a su encantadora personalidad y su gran estilo. Son incontables las anécdotas que hemos tenido junto a usted. Los momentos, las historias y las anécdotas que siempre nos acompañarán, como aquel desayuno campesino o nuestra divertida e interesante salida de terreno en busca de información. Para elaborar ese gran proyecto literario, instancias que hallaremos por siempre en nuestros corazones. Profe, gracias por brindarnos su apoyo incondicional y alegría, por siempre confiar en nuestras capacidades y por hacer de nuestro lectivo el mejor del colegio. La queremos un montón y tenga por seguro que será nuestra invitada de honor cada vez que nos volvamos a encontrar. Profe, gracias por siempre estar dispuesto a ayudarnos por preocuparse que nos quede clara la materia, aunque lo tuve que explicar una mil veces. Se agradece el tiempo dedicado a prepararnos para lo que se viene. Queda pendiente el partido con los profes. Muchas gracias. Querida Miss Coni, me siento profundamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí y por mis compañeros. Gran parte de los conocimientos que hoy poseo y que me guían en mis decisiones a futuro, los he adquirido gracias a la dedicación, a la paciencia, al afecto y al esfuerzo que usted hizo a lo largo de mi vida escolar. Se acaba una etapa que ha sido maravillosa. Cada una de las enseñanzas que me ha brindado a lo largo de este ciclo son cosas que quedarán grabadas en mi corazón. Agradezco las ganas, la motivación y las pautas que me ha brindado para desarrollar todas mis habilidades y potencialidades. No solamente ha sido una gran profesora para nosotros, sino que ha demostrado ser una persona íntegra y con múltiples valores, compromisos, vocación, dedicación, respeto, honestidad y tolerancia. La forma de educar que usted nos dio es algo que jamás olvidaré. Es algo increíble y que me servirá para toda la vida. La queremos mucho y siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Profe Diego, quiero darle las gracias por haber sido un profesor que ha tenido mucha paciencia con nosotros, por haber sido un profesor tan alegre, que en todas las clases siempre llegó con una sonrisa a la sala de clases, que siempre tuvo el tiempo para poder explicarnos todo. De verdad, quiero darle mil gracias. Ha sido un profesor fundamental en mi etapa media y de verdad espero que en un futuro próximo podamos volver a encontrarnos. De verdad, estoy muy agradecida con usted y espero que le vaya increíble en su vida. Muchas gracias por todo. Profesora Natalia, sus clases significaban una gran motivación para adentrarnos al mundo de la ciencia, siempre destacando la entrega con que impartía cada una de sus clases, presentándonos ejemplos de la vida cotidiana para establecer una mayor cercanía hacia la asignatura de química. Además, destacó su forma de enseñar a la hora de ir más allá de un libro o de un cuaderno, sino que forjando nuestra curiosidad y nuestro pensamiento científico. Su personalidad solidaria y alegre marcaron para siempre nuestro aprendizaje y nos ayudarán a forjar nuestro destino. Pese a que pudimos compartir por tan solo dos años, usted se ha ganado el cariño de todo el curso, dada por su destacada simpatía y humor que se ve reflejado en cada clase, haciendo estas cada vez más divertidas. Gracias por cada día que nos orientó y aconsejó para que seamos personas de bien y con grandes conocimientos. Sus enseñanzas siempre fueron más allá del plan de estudio, donde tuvimos importantes aprendizajes para la vida y cómo afrontar esta de una manera mejor. Usted siempre supo cómo despertar en nosotros el gusto hacia la física, ya sea dándonos trabajos con incentivos como décimas o desafíos. Y también nos hizo participar de olimpiadas en el cual podíamos representar a la religión. Muchas gracias por su dedicación, paciencia sobre todo y afecto al enseñar. Solo podemos agradecer por ser parte de nuestras vidas y asegurarnos de que todo lo que nos inculcó lo tomemos para nuestra vida futura. Nunca lo olvidaremos y lo queremos mucho. Querida profe Ruy, quiero dirigirme a usted con estas palabras, ya que usted ha sido la profesora que me ha marcado a lo largo de mi etapa escolar. Y no tan solo por su manera de enseñarnos, sino como persona, por sus valores y por su honestidad. Nuestro respeto y admiración por usted como profesora no se puede expresar con palabras. Usted dejó en cada uno de nosotros un granito de arena imborrable por su forma de pensar y por su dedicación diaria. Muchas gracias por todas sus enseñanzas, las cuales me han permitido crecer y sobre todo gracias por su gran impacto en nuestras vidas. Jamás lo olvidaremos y siempre estará en nuestros corazones. Querida profe Noelia, me siento muy agradecida de que el destino nos haya cruzado. A pesar de habernos conocido este año y de no poder haber compartido momentos como nos hubiese gustado, usted fue una excelente profesora. Sus enseñanzas y sus clases fueron mucho más allá del contenido del plan de estudio. Y personalmente quiero agradecerle profundamente por esto, ya que adquirí importantes conocimientos para la vida. Muchas gracias por su dedicación, por sus conversaciones, sus consejos, por su paciencia y afecto al enseñar. Jamás lo olvidaremos. Profe Alejandro Sotelo, un musculito. Le quería dar las gracias por todo lo que alguna vez nos enseñó, tanto como no rendirse nunca a pesar de si es muy difícil el trabajo o cualquier cosa así. Y sobre todo yo, darle las gracias por enseñarme lo divertido que puede llegar a hacer el volei, porque yo antes encontraba que era un deporte muy infome. Y en verdad, muchas gracias por eso. Hoy, como lectivo, queremos darle las gracias a que a pesar de haber solo compartido durante este año, logró guiarnos y ayudarnos a solidificar las bases de nuestra formación académica. Con todas las dificultades que la pandemia trajo para cada uno de nosotros. Gracias por su dedicación, por estar cada jueves a primera hora animándonos con su entusiasmo a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando las cosas se ponían difíciles, estar ahí para ayudarnos y comprendernos. Sobre todo con las fechas de entrega en ciertos trabajos. Profe, hoy sinceramente queremos expresarle nuestro cariño y desearle mucho éxito en los años venideros. Ya que durante todo este tiempo demostró su gran capacidad y perseverancia. Profesor Carlos, aunque usted haya llegado solo este año al colegio, ha demostrado ser una gran persona y un gran docente al mismo tiempo. Su clase ha significado para muchos de nosotros una forma de escapar a la rutina, una terapia semanal a la que acudimos. Usted también ha tenido que caminar tras la sombra del gran profesor Gabriel, quien ya es una leyenda para nuestro colegio. Pero yo estoy seguro de que usted logrará demostrar que los grandes profesores aún existen. Porque hasta ahora y durante los últimos meses ha demostrado que es uno de los mejores profesores de nuestro colegio y uno de los más talentosos. Además, gracias por su amabilidad, simpatía y dedicación. Por siempre apoyarnos y enseñarnos a confiar en nosotros mismos. Por ayudarnos y enseñarnos las artes visuales de una forma radicalmente distinta. Y finalmente, por ayudarnos a superar este gran desafío que ha sido este año. Y por demostrar el gran valor que son los docentes para nuestro colegio y sobre todo usted. Muchas gracias. Profesor Diego, este es el segundo discurso, pero bueno, le doy mi más sincero agradecimiento por luchar por nosotros. Por enseñando que nunca es lo suficientemente tarde para aprender. Por hacer todo lo posible para que nosotros lleguemos acá. Por reforzar nuestra forma de ser y enderezarnos por el buen camino. Nosotros nunca lo olvidaremos. Comenzamos con usted en segundo medio y terminamos con usted en cuarto medio. Toda una travesía y llena dos días. Muchas gracias por nunca abandonarnos y formarnos hasta lo que somos y seremos. Bien Mari, en los breves dos años que han pasado desde que llegó a LUNCO, nadie diría que podría tener una relación tan cercana como la que tiene con el alto del cuarto. Ni menos pensar en tener historias compartidas, pero se equivocan, porque las ves por un montón. La intimidad del departamento, el propietario del perfume, la insanidad, por nombrar algunas. Gracias por su entrega y por la confianza que siempre he mostrado por las capacidades de cada uno, al punto de apostar un toleone gigante. Gracias por comenzar cada clase con una sonrisa y transmitir esa calidez que la caracteriza. Gracias por hacernos parte de su vida, por contarnos de la ELO, de la vida en Perali York y reírse en nuestra parte. Gracias, tía Nela. Profe Darío, aunque solo haya estado con nosotros un año, usted fue un profesor preocupado por los alumnos, pendientes de que la materia se entendiera sin importar cuántas veces debía repetir lo que ya había mencionado. Siempre lo recordaremos como un profesor comprometido con lo que hacía, y sobre todo lo recordaremos por sus inagotables tips para la PTU. Muchas gracias por su paciencia y dedicación. Con cariño, alto del cuarto. Profe Chalo, siempre fue muy buena onda y simpático, aunque hacía pruebas bastante difíciles. Aunque nunca llegué a entender muy bien física, aprendí mucho de usted, a siempre estar con una sonrisa y estar dispuesto a llorar a los demás, a los que ahora más les cuesta. Gracias por todo, profesor, aunque más que nada por su buena onda, se despide de ser una favorita. Profesora Natalia, a pesar de que nos hayamos conocido hace poco tiempo, le tengo un enorme cariño y respeto, ya que es una persona que disfruta mucho de lo que hace y busca siempre dar lo mejor de su persona. No solamente me ha entregado las herramientas adecuadas para poder lograr lo que me proponga futuro, sino que a lo largo de estos años me ha transmitido sus valores y cualidades. Agradezco su paciencia, sus ganas de enseñarnos en cada clase y por mostrarnos las capacidades que se esconden dentro de cada uno de nosotros. Gracias a su buena disposición y motivación, logré interesarme aún más por la química y la ciencia, enseñándome que lo más importante no es memorizar los temas, sino que indagar, razonar, reflexionar e ir siempre más allá de lo conceptual. Querida profesora, gracias por ayudarnos a hacer lo que somos hoy. Es una persona que no solamente nos enseña la materia durante las clases, más bien nos guía, nos soporta y nos inspira. Muchas gracias por todo. Jamás lo olvidaremos. Miss Connie, usted fue nuestra profesora jefe durante toda la enseñanza media. En este periodo, usted se preocupó constantemente de que fuese un agrado aprender inglés, haciendo de sus clases un momento entretenido y ameno. Y lo más importante, siempre que nosotros lo necesitábamos, usted estaba ahí para apoyarnos. Profe, la recordaremos por su disposición, alegría y, sobre todo, por su elegante manera de decir Twitter. Gracias por todo. Con cariño, Alto del Cuarto. Profesora Rubi, durante los últimos cuatro años desde el primero medio, usted nos ha guiado durante este largo camino. Sobre todo como curso y desde el año pasado como lectivo, hemos sido testigos de su organiza como persona y más aún como profesora. Transmitiendo valores que nos serán inmensamente útiles para nuestro día a día en el futuro. Su gran dedicación y amor por su labor hacen de usted una de las mejores personas que pudimos haber conocido. Durante cuatro años, nos ha aportado sus conocimientos, nos ha ayudado y animado a seguir adelante, a no rendirnos. Hoy, gracias a usted, podremos desenvolvernos de mejor manera en lo que se nos viene. Ya que nos enseñó a tener confianza en nosotros mismos, nos enseñó a sacar la voz, a pelear por lo más justo y a no dejar que nadie nos haga sentir inferiores. Profe, la queremos mucho. Ha dejado una valiosa marca en nosotros y siempre estará en nuestros corazones. Profesor Telo, primero que todo, quiero darle las gracias por haber sido un profesor que ha tenido demasiada confianza en nosotros, sobre lo que nosotros podríamos llegar a hacer en un futuro. Gracias por siempre habernos incitado el tema de ser mejores, de poder progresar, de poder ser mejores personas, de poder alcanzar una meta. Muchas gracias por todo eso. Siempre lo vamos a recordar como curso y lo vamos a tener en nuestros corazones. Perdón, profesor, si en algún momento le hice pasar algún susto. Nunca fue mi intención. Pero eso, profesor, lo queremos mucho y le deseo éxito en su futuro. Profesora Noelia, aunque solamente fueron parte de nuestras vidas durante este año, su presencia y su buena disposición marcarán para siempre nuestro futuro. Sobre todo quiero rescatar su constante preocupación por nuestro bienestar, ya que durante su clase constantemente trató de crear espacios donde pudiéramos compartir nuestras metas y aspiraciones, siempre contando con su apoyo y guía. Gracias por su compromiso y entrega. La extrañaremos. Profe Darío, primero que todo, quiero darles las gracias por siempre haber sido un profesor que tuvo paciencia en nosotros. Gracias por haber tenido el tiempo de poder explicarnos cuando nosotros no sabíamos algo. Gracias por esas clases de matemática y también por esas clases de física lectivo. La pasé muy bien. Me gustaban que sus clases eran muy dinámicas, que podíamos interactuar y poder discutir algún tipo de ejercicio. Me gustaba mucho que pudiéramos tener esa confianza de poder equivocarnos y que usted nos pudiera corregir y saber qué era en lo que estábamos fallando. Gracias por haber sido un pilar fundamental en nosotros. Siempre lo vamos a querer y lo vamos a tener en nuestros corazones y le deseo lo mejor de los éxitos. En el final del largo camino que hemos recorrido en conjunto, queremos agradecerle cada uno de los momentos vividos en estos cuatro años y la atenta, dispuesta y desinteresada guía que nos dio a lo largo de ellos. Sin importar la diferencia de personalidades de todos, supo llegar a cada uno y ofrecer una mano amiga cada vez que alguien requería de usted. Estuvo firme cuando el curso atravesó momentos muy complejos y muchos otros habrían podido darnos la espalda, demostrándonos que su calidad como persona trascendía mucho más allá de lo meramente educativo. Jamás olvidaremos los momentos en la sala y las confusiones entre inglés y español en consejo de curso. Las risas por los nombres en el Cajut y su particular sentido del humor. Cada uno de los momentos vividos y de los lazos que cada uno a nuestra manera formamos con usted estarán grabados para siempre en nuestra memoria. La llevaremos para siempre en nuestros corazones por lo que fue, lo que hizo y lo que significó para cada uno de nosotros. ¡Profe Chano! Quiero darle las gracias por haber sido un profe súper, súper simpático, que siempre estuvo para nosotros, que siempre tuvo la confianza en que podíamos ser mejores. De verdad quiero agradecerle por haber tenido tiempo para poder explicarnos cuando nosotros teníamos alguna duda. Cuando estábamos confundidos, cuando estábamos perdidos, usted siempre estuvo ahí para poder explicarnos todo. Y quiero agradecerle profundamente y espero que podamos vernos pronto, porque yo sé que este no es una despedida. Yo sé que en algún momento nos volveremos a encontrar y espero que sea pronto. Le deseo lo mejor y lo queremos mucho. Bueno, Angélica, pese a que solo no hizo clases en enseñanza básica, usted siempre será uno de los pilares que nos ayuda a ser quienes somos hoy en día. Cada clase de arte e historia, usted nos enderezó por el camino correcto, nos guió y educó. ¿Cómo olvidar de cuando éramos pequeños que usted era la única que podía controlarnos a todos nosotros que éramos tan dispersos? Cada vez que nos decía que si nos quedábamos quietos en nuestros puestos nos iba a contar una historia de Pedro Urdemales, que a nosotros nos encantaba. Tanto que al iniciar cada clase esperábamos quietos en nuestros puestos solo para seguir escuchando de esas aquellas historias. Pero muchas gracias por guiarnos a resolver todo aquello que nos parecía complicado, para ser personas dignas de nuestra confianza y por ayudarnos cuando la vida nos presentó retos difíciles. Gracias sobre todo por convencernos como generación de que podemos ser mejores e inculcarnos cada vez valores y sembrando el conocimiento día a día. Muchas gracias por todo, la queremos mucho. Querida profe Isabel, quiero darle las gracias porque usted sin duda fue una de las profesoras que marcó mi enseñanza básica y me inculcó mi gran amor por el lenguaje. Agradecerle también por los años que fue nuestra profesora jefe, donde siempre estuvo para cada uno de nosotros con su gran carisma, paciencia y sabiduría. Cómo no recordar los lindos paseos de curso que tuvimos, donde lo pasamos excelente y usted siempre estuvo para cuidarnos. Profe, mi cariño es si usted no cambiara nunca y tenga por seguro que perdurará el tiempo. Mantenga siempre esa sonrisa y esas ganas de enseñar. Bueno profe, al no haber tenido mucho tiempo con nosotros, lo que se tuvo se pasó demasiado bien y compartimos muchos momentos divertidos con usted que nunca, nunca viaremos. Cada consejo que nos brindó en una clase de educación física lo hemos atesorado y aplicado hasta hoy en día. Y gracias a estos útiles consejos hemos podido salir adelante hasta cuando no sabíamos qué hacer, logrando retomar el sendero que probablemente alguna vez hemos perdido. Pero a pesar de todo, con paciencia y afecto, usted ha logrado tocar el corazón de cada uno de nosotros, haciendo que entendamos de alguna manera que debemos tener un cuerpo sano y una mente muy activa, formándonos integralmente a través de ejercicios físicos cada día. Muchas gracias por todo y la extrañaremos un montón. Profe Chalo, estamos muy agradecidos por haber tenido un gran profesor como usted acompañándonos en nuestras últimas etapas en el colegio. A pesar de que este año pudo llegar a ser muy complicado, cada clase con usted fue disfrutada y querida por cada uno de nosotros. Porque además de ser un profesor dispuesto a ayudarnos en lo que necesitáramos, hacía que las clases, aunque fueran de física, fueran algo divertido. Sus enseñanzas fueron mucho más allá del contenido del plan de estudio. Fueron muy importantes aprendizajes para la vida. Sabíamos cómo despertar nuestra admiración de manera única y se convirtió en una inspiración para nosotros. Por todo esto y más le damos las gracias y estamos seguros de que todas sus enseñanzas y consejos nos servirán para salir al mundo y estar seguros en cada paso que demos. Profe Mauro, estoy muy agradecida de haber podido ser su alumna desde muy pequeña. Como curso guardamos incontables y hermosos recuerdos de nuestra enseñanza básica junto a usted. Recuerdos de momentos de encuentro y de alegría. Cómo olvidar sus clases de ciencias naturales o sus clases de música en las cuales cada día aprendíamos algo distinto y que nos superábamos a nosotros mismos aprendiendo nuevos acordes y nuevas canciones. Muchas gracias por su motivación, por su alegría, su actitud positiva, por sus enseñanzas y por su preocupación. Finalmente, por mi parte, quiero agradecerle infinitamente por habernos guiado como centro de alumnos, ya que era algo totalmente nuevo para nosotros y usted fue una ayuda incondicional en todo momento. De verdad, muchas, muchas gracias por todo. Siempre estará en nuestros corazones. Profe Pato, hoy queremos agradecerle por cada uno de los buenos momentos vividos con usted. Tuvimos el placer de conocer a una persona excepcional, un profesor diferente, que con su simpatía y humor nos alegró el día. Gracias a usted, las clases de lectivos se tornaron más divertidas y logramos analizar muchas cosas desde otra perspectiva, dejando huellas personales e intelectuales que quedarán en nosotros para siempre. Su increíble personalidad nos hizo afianzar relaciones con usted rápidamente, generando un lazo de confianza y proximidad que no se borrará nunca. Profe, le queremos dar las gracias por cada uno de los momentos que compartió con nosotros, ya sea en las clases de historia, en el lectivo o en la hora de ADP, donde nos permitió conocer más a fondo sus gustos, sobre todo con los geniales análisis del reggaetón Old School. Querido Profe Pato, lo recordaremos siempre con un gran cariño y estará siempre presente en nuestros corazones. Querido Profesor Cubano, por parte del Taller de Métodos de Singapur, estamos profundamente agradecidas por haber sido sus alumnos, ya que no solamente nos entregó conocimientos teóricos y matemáticos que luego aplicamos a nuestra vida estudiantil, sino que a partir de las experiencias vividas con usted, aprendimos que no solamente se puede estudiar desde una sala de clases e individualmente, que además es importante para un estudiante compartir e interactuar con sus compañeros. Le agradecemos por habernos enseñado a ver la ciencia desde otra perspectiva, de una manera más cercana, sencilla, cotidiana y que a pesar de nuestra corta edad lograramos entender. Nunca olvidaremos sus clases y su buena disposición en cada una de ellas y su entusiasmo que nos motivó a participar de diversas actividades científicas. Muchas gracias por todo y lo extrañaríamos un montón. Profesor Eduardo, usted ha sido el que más me estresó, con su ITC, quiz, pruebas anuales, pero todo fue para bien. Gracias a usted si o si aprendió a aplicar las fórmulas, igual como no, si nacía a resolver como 100 ejercicios iguales y si no alcanzábamos nos mandaba como tarea para la casa. A trabajar rápido porque al día siguiente nos pedía el poder no con los ejercicios resueltos y si ninguno no los tenía, no anotaba. Muchas gracias a usted por formarnos en torno a la matemática, a todos y enseñarnos que siempre hay una u otra forma de resolver las cosas. Querida profe Isabel, nos faltarían palabras para transmitirle lo mucho que usted significó para nuestro curso en todos los años que estuvimos con usted. Su temple dulce y carácter amable se gana en el cariño de todos nosotros desde el principio, creando un lazo muy cercano y único. Su paciencia y comprensión con cada uno en las clases de lenguaje y su disposición a ayudarnos para alcanzar los mejores resultados posibles son cosas que nunca olvidaremos. Y la razón por la que algunos de nosotros comenzamos a tomarle especial cariño al lenguaje. Siempre supo comprender a cada uno de nosotros como somos con nuestras diferencias, adaptándose y aceptando nuestros ritmos de trabajo. Nos alentó a desarrollar nuestras capacidades, a llegar más lejos y nos infundió ánimo sobre lo que somos, por lo cual estaremos eternamente agradecidos. Querida Isabel, los recuerdos que tenemos con usted permanecerán siempre en nuestra mente y el cariño nunca se irá. Hay personas que marcan nuestra vida, que despiertan algo especial en nosotros y que abren nuestros ojos irreversiblemente. Profe Falta, usted es una de esas personas. Es un profesor que ama lo que hace día a día y es por esto que quiero darle las gracias por su paciencia infinita, por su carisma y por su sabiduría que nos transmitió durante muchos años. Su misión va mucho más allá de la misión de un profesor. Usted sabía cómo despertar nuestra admiración de una manera única en cada clase y se convirtió en una inspiración para nosotros y sobre todo para mí. De verdad, muchas gracias por todo. Jamás lo olvidaremos. Profesora Carla, con usted profe lo pasamos antes de en cada clase lectivo. Siempre hablábamos temas nada que ver los primeros 15 minutos iniciales de cada clase. También nos veía con cara de mayordomo porque cada vez que quería comer algo, mandaba a uno de nuestro pequeño grupo a comprar al casino que nos quedaba al lado. Pero nunca lo hacíamos con mala intención. De hecho, cada clase era la que más esperábamos. Gracias a usted comenzamos a estudiar más, ya que las pruebas que nos hacían, con suerte nos alcanzaban a un cuadro. Pero por sobre todo, a enseñarnos que cada cosa que queremos de verdad, hay que trabajar por ello. Muchas gracias, profe. Desde que llegué al colegio, que me hizo clases y siempre fue igual de buena onda y siempre estuve dispuesta a llegar a los que nos cuesta arte. Siempre estuve mostrándonos la gran persona que es y enseñándonos cómo mejorar y sobre todo trabajar la perseverancia y dedicarle tiempo a las cosas. Gracias por todo, profesor, especialmente por la perseverancia y por siempre encontrar nuestros trabajos bonitos, aunque no siempre los tuvieran. Profesora Coca, muchas gracias por su cercanía, confianza y alegría con la que llegaba siempre a nuestra sala. Quiero darle las gracias por su vocación y el apoyo que nos dio durante todo el tiempo que nos hizo clases. Gracias por formar parte de nuestra historia como curso y la recordaremos por siempre. Profesor Carla, gracias por siempre estar dispuesta a ayudarnos y por el tiempo dedicado a enseñarnos y prepararnos para el mundo. Se agradece en especial la paciencia que nos tenía en el activo. Sé que la hacíamos rabiar a veces, pero la queremos. Profesora Angélica, hace años ya que no tengo clases con usted, pero siempre me acuerdo de los talleres de arte donde hacíamos bandejas y platos para nuestras mamás y también de cada clase de historia. Me acuerdo de que en los talleres aprendí muchas cosas que hoy ya no me acuerdo cómo se hacían, pero no cómo lo pasábamos en cada clase. También de las clases de historia, cuando teníamos que leer unas presentaciones tan largas que no parecían tener fin. Muchas gracias por estar siempre a nuestro lado cuando más lo necesitamos, con tanta amabilidad y tolerancia y también por fomentar nuestras ganas de estudiar, por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias profesora. Profesor Eduardo, muchas gracias por su dedicación y paciencia durante todos los años que nos hizo clases. A muchos de nosotros nos costaba matemáticas, pero aún así siempre encontró la forma de enseñar y explicar para que todos pudieran entender. Este era uno de los años más significativos en nuestra enseñanza media y como alumnos nos sentimos totalmente agradecidos de que usted hubiera sido profesor nuestro. Muchas gracias. Hay personas que marcan nuestras vidas, que despiertan algo especial en nosotros y que es imposible de olvidar. Profesor Eduardo, muchas gracias por su dedicación, paciencia y afecto al enseñar. Solo podemos agradecerle por haber sido parte de nuestras vidas y por habernos tratado con tanto ganidios. Acabo una etapa que ha sido maravillosa y cada una de las enseñanzas que nos brindó a lo largo de este ciclo son cosas que nos van a quedar grabadas para siempre. Gracias por su interés a lo largo de los años. Gracias por guiarnos para ser cada día mejores personas. Gracias por ejercer tan linda profesión y sembrar siempre conocimiento. Profesor Eduardo, hoy cuando queda cerca de un mes para la PTU, su exigencia, muchas veces incomprendida, con la ITC y las revisiones de cuaderno, cobre sentido. Gracias por esos seis años de constante preocupación. Gracias por expandir nuestras oportunidades, por llevarme a la Olimpiada, por hacer el taller de potenciación y preunco. Gracias por no limitar la sencilla en las fórmulas y mostrar que las matemáticas son mucho más. Gracias. Tía Yeglin, su cariño y amabilidad con las que nos recibía cada día en el colegio fue inigualable. Cada vez que necesitábamos ayuda, usted nos la brindaba sin esperar nada a cambio. Y es por eso que como curso estamos totalmente agradecidos de que usted hubiese formado parte de nuestro recorrido en el colegio. Si bien no nos hizo clases, pero aún así pudimos aprender mucho de usted, valores que jamás se nos olvidarán. La queremos mucho y muchas gracias. Chinito, siempre nos ha entregado su enorme sonrisa a la hora de recibirnos y a la hora de despedirnos. Siempre estaremos profundamente agradecidos por su disposición de ayudarnos cada día y por todo el cariño y preocupación que tenía por todos nosotros desde el momento en que llegábamos al colegio. Muchas gracias. Juan Carlos, Juanca, a usted le quiero dar las gracias por siempre estar ahí cuando nosotros necesitábamos algo, ya sea para pedirle algún material, para ayudar a un trabajo o cualquier cosa que necesitáramos. Usted siempre estuvo ahí para ayudarnos y para prestarnos su atención. Y eso fue una gran ayuda para mí y supongo que para mis compañeros también. Así que le quería dar las... Muchas gracias por eso. Estoy en que una con un padre por vivir, pero con un maestro por vivir bien. Es una de las frases más célebres de que era el Estado humano y no existe nada más cierto que aquello. Las palabras y las acciones se nos harían pocas para hacer justicia al dolor que los profesores han cumplido de nuestra formación y la invención emocional de las de los ha encontratado. Después de más de una época de compartir diariamente, es imposible no formar nachos y querer presentarles todo el cariño que aquello nos lleva. Tal como los alumnos recordaremos eternamente, deseamos que nuestros docentes conserven a algún testimonio material que les haga recordarles. Aunque las visualidades y circunstancias de las que nos encontramos hacen complejo que le vendemos todo aquello que les gustaría o que podamos adoptarles a esto mismo cara a cara, deseamos legales el recuerdo que simbolice nuestro teto de agradecimiento a su labor y compañía al que puedan recurrir cuando recuerden al alto del cuarto. Como generación, hemos decidido dejar una memoria colectiva, un presente que llene nuestro sello único, porque optamos por la confesión de un cuadro elusivo. Elige que plazamos nuestras últimas palabras y desedos para todos nuestros queridos profesores, y que mantendremos la dependencia del colegio como símbolo de la generación 2020. Como nos podemos quedar internecente en este acto, hemos considerado pertinente hacer entrega del mismo apenas tengamos la posibilidad de presentarnos oficialmente por medio de nuestra persona fe. Al encontrarse en el final, es complejo remontarse a los juicios. Apenas en este punto, donde hemos de decir adiós, somos capaces de dimensionar lo que estamos experimentando, lo que significa que está atrás y se tarda en la que hemos estado durante varios años. Aquí es donde entendemos que es colegio, el lugar en el que muchas veces solo educamos como un día estudiante muy temprano, estudiante para pruebas que no surgieran, o usted casado que vea tantas tareas. Tiene también un segundo hogar. Un lugar que nos dio crecer, que lo conoce con proyecciones y sueños más educados, que abasó con nosotros, en el que queramos lazos, grandes amistades, aprendimos a relacionarnos, a sentir, todo desde este pequeño universo seguro. Aquí es donde el mundo, que se extiende ante nosotros, nos hace comprender de golpe lo que se atrociende. Nos invita a seguir sus pasos a la vez, que nos hace provocarnos hacia adentro, resistiéndonos a abandonar este hogar, lo conocido. Quizá la economía más compleja de afrontar, por otro lado, también es el último gran paso, el definitivo, y debemos andar juntos, como el curso Alto de cuarto comenzó a la primera base como el año 99, no obstante, muchos compañeros ya estaban de la jardina. Nos caracterizamos por hacer un curso muy humido desde el primer momento, sin grandes intereses que evitar alcanzar a la comunidad. Situación que se fue avanzando con el paso de los años, alquilerse y pasar la mayor parte del tiempo juntos. Muchos compañeros fueron llegando a la hora de los años, y llegando joyas a nuestro hermoso favor de las memorias que construimos y confundimos. En él, se tesoran millones de abiertas en el colegio, anécdotas de los recreos y de las sabías en compañía de cada uno de los pasados del curso e incluso el momento en que nos reunimos de hacer trabajo. De la misma forma, se han reunido los pasos realizados como curso en momentos complejos cuando nuestras convicciones la contra corriente nos gustaban espadas y andas. En la que nos consolamos juntos, luchamos juntos y salimos juntos. Lo malo y bueno son parte de nuestra historia, lo que firmamos en que era para el futuro, el colegio y a nosotros mismos, el lugar o de lo que somos, de lo que muy probablemente seremos en el futuro, lo que se necesitará cuando se escuche las palabras alto del cuarto. Todo lo que compartimos resume mucho más allá de esta etapa, estamos perfectamente conscientes de ello. Por más que no leamos nuestros postres todos los días, o lo mucho que nuestros contextos puedan cambiar, este álbum de acuerdos que llevamos a del alma se acompañará por el rector de nuestras vidas. Deseamos conmemorar todos estos momentos dando un paseo por nuestra historia, recordando los buenos, por lo bien preparado un video que incluye todos los grandes recuerdos, la traducida de cómo llegamos a ser el alto del cuarto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!